qué tal buen día amigos de youtube bienvenidos a su canal cuartel de ideas esta ocasión vamos a hacer reparación a la horquilla de la cuatrimoto ATV 150 esto aplica para diferentes marcas y modelos a esta horquilla se le quebraron las dos abrazaderas como se muestra aquí lo más práctico pues es comprar una horquilla y colocarla el asunto es de qué me di cuenta de que el material de esta horquilla la verdad de esta parte como que no tiene nada de flexibilidad y es un material pues algo extraño que como que es muy quebradizo y el asunto es de que si se compra en poco tiempo de nuevo es muy probable que suceda la misma situación de estas mismas partes por ese motivo le vamos a hacer reparación en este vídeo nos enfocaremos únicamente en el mantenimiento de la horquilla la limpieza ya queda para que cada quien la haga a su consideración aquí tenemos cortadas ya las piezas en este caso son de ángulo no tenía solera en este momento y la verdad ya donde la pudiera comprar ya no están dando servicio hasta ahora entonces lo que hice fue de que abrí el ángulo y le di la forma que ocupa la masa como se ve aquí esta es una parte y esta es la otra el grosor es de 3 milímetros de solera o de ángulo de 3 milímetros antes de fijar a las oleras cada una en su lugar chequen bien que tanto el disco como la corona queden en el aire o sea hay que calzar la parte central de la horquilla con una tabla o algo que que tengan que que quede que no quede tan falso de modo que quede así como se muestra aquí que no choque ni el disco ni la corona para que asiente bien la masa en la parte de la horquilla si no va a quedar chueca al momento de que las orden y pues un síntoma de eso al igual de que si se detruena alguna de las abrazaderas de la horquilla es de que la cadena tiende a salirse habiendo dicho lo anterior procedemos a poner cada una de las abrazaderas y a darle bien su posición a la masa que quede bien centrada y bien asentada antes de que la soldemos en este caso esta pieza pues de fábrica viene muy abierta lo que vamos a hacer para que quede bien soldada esta a esta pieza es ponerle en medio otra tira de solera como un calzo para que quede bien soldada esta para acá asegúrense antes de soldar de pasarle el disco de la pulidora para que se limpie bien de óxido o de grasa si no no pega la soldadura si todavía no sabes cómo se quita la horquilla mira el vídeo cambio de buje y ajusta la horquilla de una cuatrimoto aquí mismo en tu canal cuartel de ideas y de paso le das me gusta el vídeo y si eres nuevo por aquí suscríbete y activa la campañuela din 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 acuérdate de ponerle protección anticorrosiva a todo lo que se vaya a soldar si no se te va a oxidar y echar a perder enseguida procederemos a soldar como pueden ver ya quedó lista nuestra horquilla ya tiene los dos soportes soldados las dos abrazaderas de lado y lado ya nada más le vamos a limpiar bien la rebaba con el cepillo de alambre y limpiar bien todo que no quede nada de polvo para echarle su protección su primer que no se oxide y pues ponerle ya bien sus tornillos como se ve aquí y su tuerca de lado y lado y listo pónganle una lámina como se ve aquí así para que no se contamine el disco del freno con la escoria pues me gustó cómo quedó en la cuestión de que quedó bien fortalecida la pieza como que incluso no porque lo hizo uno pero como que me convenzo más como quedó reparada que comprando la nueva ya que de nuevo iba a hacer como pues vienen de fábrica ya tienen como una un molde una serie no sé y pues viene muy frágil esta parte de aquí con muy poca soldadura y pues no no aguanta la batalla la verdad no habrá quedado muy estético pero porque pues no soy soldador pero pues para el fin que necesita uno quedó excelente ya les estaremos informando posteriormente que desempeño tiene ya con el tiempo gracias por darle like gracias por suscribirte por compartir el vídeo y activar la campanita ding 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 sean felices y hasta la próxima